Venta de discos a los hombres, una genia se ha vendido todo, ¡Tormenta! Si vengas por el barrio, pregúntale a mi canción, ¿En qué lugar de las calles tu beso hoy se escondió? Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya, A la prisión, a mi cintura, que por las terrazas vamos a escapar, vamos a bailar. Chico de mi madre, flores en el pelo y los pies descansos, Chico de mi madre, con la cara sucia y el cabello largo, ¡Oh, oh, oh! Cuéntame que a ti vamos a jugar, la libertad, poder amar, Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote. Brindo por ti y por mí, y que tú seas muy feliz, Un amor muere y otro comienza, no miremos atrás, Brindo por este final, de nada va de llorar, Un sentimiento es como un sueño, que puede terminar. Vi tu perfil, llegando en la tarde hasta mí, cruzadas calles, corriendo y volviendo al soleil, Y va saltando, los cargos que allí un día se olvidó, Tu rosco al viento, silbándote despacito una canción. Vas con las zapatillas viejas, los blue jeans bajo el sol, Que abraza el viento entre las copas, de los árboles su color. Pero muchacho de blue jeans, acércate más hacia mí. Ay, mi muchacho de blue jeans, ya nunca dejes de cantar, Deja su pelo alborotado, a los vientos que bastan. Ay, mi muchacho de blue jeans, ya nunca dejes de cantar, Deja su pelo alborotado, a los vientos que bastan. Me levanto la mañana, estás sin sol, Brilla en mi alma, el lamento de tu voz. Está desechada, acaba y sin hogar, Lentamente ya la noche terminó, Los niños van a descuera muy temprano, Y las madresas y el mercado del barrio, Las campanas de la iglesia dan las seis. Y te cubres con la salón otra vez, Salvando a madre por amor, Hay fuego en mi corazón, Y yo acaricio tu primavera, Que la pieza se quedó. Salvando a madre por amor, Hay fuego en mi corazón, Y yo acaricio tu primavera, Que la pieza se quedó. La, 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 la Gracias.